O sea, ¿se dan cuenta de lo que acabamos de hacer? Para mí es maravilloso. Estamos ante algo que no entendemos, algo que dudamos, que no sabemos si es cierto. Por otro lado, tenemos cosas de las cuales sí estamos seguros y usamos argumentos lógicos para conectar esas cosas de las que estamos seguros para deducir y encontrar y descubrir esto que era lo que estábamos en duda, de lo que estábamos en duda. No importa si vos sos matemático, si sos ingeniero, no importa a qué te dedicas. Vos podés deducir esto y podés mover la cabeza y hacer justificaciones, demostraciones. Hoy vamos a demostrar el teorema del coseno. Bien, ¿empezamos? Acá tenemos la fórmula que queremos obtener. Esta es la fórmula objetivo. Acá queremos llegar. No podemos empezar de acá. O sea, no podemos escribir esto y decir, bueno, supongamos que descubrimos, igualamos. No podés hacer nada a partir de acá. Lo único que podemos hacer es tenerla como referencia. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que, bueno, la longitud del lado C de un triángulo cualquiera, si la elevás al cuadrado, o sea, si la multiplicás por sí mismo, por sí misma, es igual a esta cuenta. ¿Te involucra qué? Involucra la longitud de los otros dos lados, A y B, y el ángulo este, el ángulo opuesto al lado en cuestión, al lado C. Esto es lo que dice la fórmula. Probablemente te hayan dado dos fórmulas más para los otros lados, que es lo mismo, pero es con los otros lados. O sea, este triángulo lo doy vuelta y pongo como piso al lado A y repito lo mismo con otro ángulo, con otro lado, y va a pasar lo mismo. Ahora, miro esta fórmula y digo, bueno, ¿qué puedo hacer de esta fórmula? ¿La puedo usar? ¿La puedo igualar? ¿Puedo pensarla? ¿Puedo reemplazar valores? ¿Poner ejemplos? ¿Puedo hacer un montón de cosas? Lo que quiero hacer es descubrirla. Quiero demostrarla. Quiero saber de dónde sale. Y para hacer eso, no podemos inventar la fórmula. Tenemos que descubrirla. ¿Cómo se descubre? Bueno, partiendo de verdades. Planteo cosas de las cuales sí estoy seguro, fórmulas de las cuales no dudo, las conecto y trato de descubrir algo. Y ese algo quiero que sea esto. ¿Se entiende? Ahora, yo miro esto y digo, bueno, ¿qué fórmula puedo plantear de la cual estoy seguro? Acá aparece coseno, aparece en los lados. Cuando uno habla del coseno, cuando uno recién le enseñan el coseno, se plantea en un triángulo rectángulo, ¿o no? El coseno de un ángulo, de un triángulo rectángulo, es el cateto adyacente al ángulo ese sobre la longitud de la hipotenusa. Y el seno, bueno, el cateto opuesto, ¿a quién? Al ángulo ese sobre la hipotenusa. Y operás, y calculás el coseno, qué sé yo. Yo miro esto y pienso y digo, ok, tengo el coseno de un ángulo. Acá lo indiqué, el ángulo comprendido entre el lado A y B. ¿Se entiende? Este ángulo. Pero acá no tengo un triángulo rectángulo. Esto no es un triángulo rectángulo. ¡Eh, Damián, sí! Sí es un triángulo rectángulo, porque este es un ángulo recto. No, no, este, en este caso, no es un ángulo recto. El ángulo recto sería este. Yo no tengo ese ángulo, tengo un ángulo más chico. ¿Lo ven? Así que este no es un triángulo rectángulo. Este no es el caso. Acá no estoy trabajando con un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Les podrían preguntar. ¿El coseno? Pero puedo hacer que aparezcan triángulos rectángulos. Yo eso lo puedo hacer. Yo puedo trazarle este segmento así, perpendicular a la base, a la base que me armé, y eso lo puedo hacer. Y si puedo hacer eso, no hay duda que lo que aparecen son dos triángulos que sí son rectángulos. Entonces, tengo permitido aplicar la definición del coseno para triángulos rectángulos, para ángulos agudos. ¿Qué sería el coseno de este ángulo en ese triángulo rectángulo que se ve a la izquierda? ¿Lo ven? El coseno de ese ángulo es el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo? ¿Este o este? Este. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo se llama? ¿B? No, no. ¿B es todo esto? Entonces, bauticemos. A ver, bueno, de acá hasta acá lo voy a llamar B1 y de acá hasta acá lo voy a llamar B2. Entonces, ahora sí es fácil. Coseno es cateto adyacente, o sea, B1, esta longitud, ¿sobre qué? ¿Dividido qué? Yo la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Ah, entonces planteo esto. Esta fórmula que escribí acá, la escribí y estoy 100% seguro que es correcta. ¿De acuerdo? No dudo eso. Porque sé cómo es la definición del coseno. Sumo que conozco la definición del coseno. Bueno, para ángulos agudos. Realmente la definición se hace con el círculo trigonométrico. No me voy a meter con eso. Ya lo hicimos, lo hicimos en un video de funciones trigonométricas. Te lo dejo por acá. Míralo si querés. ¿Qué otra cosa sé que estoy seguro? A ver, pienso. B es igual a qué? B es igual a B1 más B2, ¿sí o no? Eso sí lo sé. Entonces lo escribo. Yo voy escribiendo y después veo si lo utilizo o no. ¿Qué otra cosa puedo plantear? Acá armamos dos triángulos que son rectángulos. Si tengo triángulos rectángulos, tranquilamente puedo utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras asumimos que lo conocemos. También se puede demostrar de varias maneras. No lo vamos a demostrar acá, pero asumimos que es cierto. No dudamos del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Y que en un triángulo rectángulo, por ejemplo, este, el que está a la izquierda, la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Entonces lo escribo. Ya no dudo eso. En realidad lo que leo al cuadrado no son los catetos. Son las longitudes de los catetos. Que es distinto. Un cateto es un elemento. La propiedad que estoy utilizando para aplicar Pitágoras es la longitud de ese elemento. La longitud de los catetos. Nos ponemos finos al pedo. No importa. ¿Puedo hacer lo mismo con esta? Con este triángulo que está acá. Diciendo que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado y me queda esta fórmula. ¿Sí o no? ¿De esto? Estoy seguro. Entonces llegué a esto. Una colección de fórmulas de las cuales no dudo. Si yo logro de acá conectarlas y descubrir esto de acá arriba, misión cumplida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pensemos. Esta es la fórmula de objetivo. ¿Qué dice la fórmula de objetivo? C cuadrado igual a PPPPP. Miro. Mirá. C cuadrado igual a PPPPP. Entonces tranquilamente podría plantear esta y pensar. Voy a escribir esta fórmula de acá acá arriba como para decir bueno, acá voy a empezar. C cuadrado igual a H cuadrado más B2 cuadrado. Escribí esto. De esto no dudo. De eso estoy seguro. Bueno, lo mágico que sería y lo mágico sería que en vez de poner H cuadrado más B2 cuadrado ponga todo este choclo. Ah, pero ¿dónde lo saco? Yo de acá no puedo despejar H cuadrado y decir que H cuadrado es una cuenta determinada. ¿No puedo restar ambos miembros B1 cuadrado? Entonces de esto no dudo. De esto estoy seguro. Entonces lo aplico. Vengo acá y en vez de poner H cuadrado escribo esto. Y lo otro lo dejo como está. Entonces esto de esto no dudo. Esto tiene que ser correcto. ¿Qué tengo acá? Cuadrados. Sí, se llaman cuadrados cuando tengo variables elevadas al cuadrado. Pero sobre todo ¿qué tengo? Se puede ver fácil si lo escribo así. Miren, ahí sí veo la diferencia de cosas y esas cosas son cuadrados. Una diferencia de cuadrados. ¿Y qué puedo decir de la diferencia de cuadrados? Te lo habrán enseñado quizás de memoria por ahí tal vez. Y vos has dicho ¿para qué tengo que aprenderme esto? ¿Por qué? Esto se puede reescribir de una manera distinta. Es igual a estas cosas letras que tengo acá B2 y B1 sumarlas y multiplicarlas por la resta. Y acá ustedes estarán diciendo ¡Ey! Te fuiste al... Bueno, esto puede ser contraintuitivo. O sea, puede, lo entiendo, puede ser contraintuitivo decir bueno, ¿cómo paso de acá a otra cosa? Y me tengo que acordar esto. Bueno, cuando lo aplicás lo descubres y decís ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Lo utilizás. Yo acá digo ¡Pucha! Si tengo la suma de las cosas y lo multiplico por la diferencia de las cosas es igual a la diferencia de los cuadrados de las cosas. Para mí esto es un resultado súper interesante. ¿Por qué es así? ¿Por qué esto es igual? ¿Porque lo digo yo? ¿Cómo para demostrar que esto es igual? Tengo que justificarlo. Si dudo, tengo que justificarlo. Si yo construimos sobre dudas, sobre cosas que no entendemos. Acá hago las distributivas. ¿Y qué es la distributiva? Eso lo vimos en un video hace muchos años ya. Esperá. Acá pueden pensar que tengo una cosa que es este paréntesis multiplicando una suma de elementos. Esto es como tener, no sé, B2 más B1 por A. Donde el A es este paréntesis. ¿Cómo distribuyo? De esto lo dudan muchos. A por B2 más A por B1. Acá es lo mismo con la diferencia que tengo un paréntesis. Entonces lo hago. ¿Y cómo sabés que la distributiva vale? Y pensá. Tener dos veces una canasta de seis manzanas y otra canasta de dos manzanas, tener el doble de esto es lo mismo que tener dos veces la canasta de seis y agregarle dos veces la canasta de dos. La cantidad de manzanas es la misma. Acá pasa lo mismo. Esto lo puedo hacer. Y acá repito lo mismo una vez más. ¿No? Chiqui, chiqui, estos murieron. Se fueron porque B2 por B1 es igual a B1 por B2. Entonces se cancelan. ¿Y qué quedó? Y quedó B2 cuadrado menos B1 cuadrado. Y ya está lo mismo, Damián. Son medio tontos, ¿no? Partiste de esto y ya está lo mismo. ¿Qué hiciste? No, no. Traté de justificar que esto es igual a esto. ¿Lo ven? Deducí de acá y logré demostrar que vale. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Saben por qué es muy útil para mí? Y porque, miren, en vez de escribir esto estoy completamente autorizado a escribir todo esto. Es legal, lo puedo hacer. Y cuando escribo esto, ¿qué aparece acá? B2 más B1. ¿Y qué es B2 más B1? B2 más B1 o B1 más B2 es B. ¿Sí o no? Entonces ya me voy olvidando de las B1 y las B2 y me quedo con B, que es lo que quiero. Entonces, tranquilamente, puedo venir acá y escribir lo mismo. Mirá. A cuadrado más B B por este paréntesis de acá. Llegamos a esto. Ey, todavía no logramos lo que queremos. Lo que queremos está acá arriba. Miren, es esta cosa. Este es el objetivo. Y ni siquiera logramos algo parecido. ¿Estás seguro? Mirá. C cuadrado igual a A cuadrado más Pepe. ¿Y acá qué tenemos? C cuadrado igual a A cuadrado más Pepe. Lo estoy construyendo. ¿Lo ven eso? El A cuadrado ya lo logramos encontrar. Tenemos que seguir. ¿Cómo seguimos? Y bueno, yo ya veo que tengo un B cuadrado, ¿no? A cuadrado más no tengo un B cuadrado. ¿Cómo se soluciona eso? Ahí está. Ya está solucionado. Hay que agregar un 2 y listo. Entonces, el siguiente paso después de inventar eso no, no podés no podés agregar cosas porque sí. No podés poner un número así y decir ya está. Eso sería inventar. No podemos inventar. No podemos inventar. Para eso pongo la fórmula y ya está. No. Lo que tengo que lograr es que acá aparezca un B cuadrado sumando. O sea, más B cuadrado más algo. No tengo B cuadrado. Tengo B por un paréntesis. Si yo logro que en este paréntesis aparezca un B sumando, cuando va a la distributiva va a aparecer B cuadrado. ¿Lo ven eso? Acá dentro del paréntesis tengo que lograr un B. pero no tengo B. Tengo B2, B1. ¿Cómo valorar B? Y debería sumar por ejemplo sumar B1. Pero no puedo sumar y agregar cosas porque sí. Entonces, ¿qué hago? No podés modificar. No. Habrá cosas porque sí, no. Pero sí lo que puedo hacer es sumar cero. Puedo decir B2 más cero menos B1. De esto yo no dudo. Esto es correcto. ¿Sí o no? Pero en vez de poner cero puedo poner PP menos PP. Porque PP menos PP es cero. Y ese PP lo puedo elegir a mi antojo. Entonces, ¿cuál sería mi antojo? Y mi antojo es que acá parezca B1. Entonces pongo B1 menos B1 en vez de cero. ¿Lo ven? Y el resto lo dejo como está. Esto que está en naranja es un cero. ¿Lo vieron? ¿Y para qué me sirve esto? Y porque mirá, esto es B. Te puedo reemplazar. ¿Sí o no? Esto que marqué acá con esta casillita es B. ¿Sí? Menos PP menos PP. Eso queda menos 2 PP. Yo estoy haciendo cosas legales, legítimas para descubrir algo que me interesa que es eso de allá. No estoy inventando nada. No estoy agregando nada. Agregué un cero y en la suma el cero es neutro. Y si es neutro la acción es neutra. Y si la acción de agregar un cero es neutra no modifico nada. Ahora hago la distributiva. Ya está. A cuadrado más B cuadrado menos 2B por B1. ¿Sí o no? ¿Lo ven eso? ¿Y ahora? Ahora tengo que pensar. ¿Cómo pienso? Y bueno, ¿qué lograste viejo? Y logré esto. Mirá, que c cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2B por PP. Y acá que tengo C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2B por PP. Entonces lo que faltaría descubrir sería genial que B1 sea igual a qué? ¿A qué tiene que ser igual B1 para que esto se cumpla? O sea, para que esta última fórmula sea igual a la que yo quiero. A por coseno del ángulo. ¿O no? Si B1 fuera igual a coseno del ángulo logré lo que quería. ¿B1 es igual a eso? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, buscá, fíjate, la fórmula de las cuales estás seguro. Por ahí capaz que aparece eso que buscás. Mirá acá. Puedo despejar B1. ¿Sí o no? Así lo mato a B1. Desaparece B1. Escribo a B1 en términos de otras cosas. B1 es esto. Ahí lo despejé. Entonces lo reemplazo acá abajo y listo. Ok. Esta fórmula la deduje y estoy seguro de esto. Y si estoy seguro de eso, entonces estás seguro de esto. Ahora, eso que planteamos ahí, esta deducción que hicimos, la construimos a partir de ese triángulo que está ahí. ¿Ese es el único tipo de triángulo en el que podemos hacer este razonamiento? Pucha. ¿Qué pasa si tengo este tipo de triángulo? Es un triángulo donde uno de sus ángulos es más de 90 grados. Es obtuso. ¿Lo ven? ¿Y qué hacemos ahí? Se puede hacer lo mismo. O sea, se puede hacer lo mismo. Lo mismo, ¿no? Mirá. Planteás, dibujás. Es similar. Marco lo mismo, despejo y obtienen esto que está acá es la deducción repitiendo exactamente lo mismo pero de manera análoga. O sea, no es exactamente lo mismo, sino un razonamiento similar pero con este otro tipo de triángulo. Un triángulo donde uno de sus ángulos es obtuso. ¿Lo ven? Planteo un H, planteo un Z, deduzco y encuentro la misma, la misma, la misma fórmula. La misma. O sea, vos probás con distintos triángulos y te da la misma fórmula. Mirá que no es maravilloso eso. Es hermoso. Con solo pensar, con solo hacer funcionar la cabeza que es lo que estamos haciendo acá es un montón eso. Y ahí le respondemos a todos los que dicen no, mamá, ¿para qué sirve? Eso es inútil, eso es inútil. Estamos haciendo funcionar la cabeza, eso es un montón. Espero que les haya gustado este encuentro. No importa el tema, ahora. No importa si es el teorema del coseno, si es otra fórmula. Lo que importa acá es que nos encontremos, que planteemos cosas, que deduzcamos, que demostremos. Eso es matemática, en el fondo, desde mi punto de vista. Poder deducir, poder demostrar, poder justificar, partir de premisas ciertas y comprobar resultados que se llaman teoremas. Esta es una posible demostración del teorema del coseno. Se me ocurrió hacerla a mí porque me parece muy valioso y muy rico. Para mí esto es riquísimo. O sea, riquísimo porque es muy valioso, es muy rico, está lleno de joyas que nos hacen pensar, nos hacen crecer. No importa si vos sos matemático y sos ingeniero, no importa a qué te dedicas. Vos podés deducir esto y podés mover la cabeza y hacer justificaciones, demostraciones. Así que espero que les haya gustado. Gracias por estar del otro lado. No se olviden, como siempre, que las cosas vistas como difíciles pasan a ser vistas como fáciles cuando uno les entiende de verdad. Y uno entiende de verdad algo cuando puede cuestionarse, preguntarse y responderse y argumentar varios y sucesivos por qué sobre esas cosas. Así que nos vemos la próxima. Chau, gente. Gracias.